Jálense compas Y puro alumnos de California compas California costa suroeste Donde nace el pa alcanzar la muerte Hechos y desechos de repente Pero formal es cuando conviene Bilingüe así que chique su madre Contra las leyes, matones, cobardes Otros estados sin asomarse Pueden confirmar lo que les cante Claves, drogas, armas, camaradas Aquí hasta las putas son empleadas Gallos de navajas apiladas Es sangre se hace en las micheladas Carros deportivos por los pares Pa' cruzar por Tijuana y por Juárez Si a domingo o hasta el otro martes Escala hasta que el cliente se mate En mi barrio organizamos eloteros y hasta los carteros Si huella en el negocio cuento con mis socios carniceros Si a pagos de unos millones, dolaritos, pesos y hasta veces euros Igualitos en su madre me los gasto si a junio o febrero Quien quiera negociar su lona a veces los albierto Si buscan un enemigo empiezan al frente de su espejo Si sueñan verme bien jodido pa' que les reniego Lo que lograste en un año con ojos cerrados rápido lo obtengo Extranjeros con rumbo a su casa Jamás recuerdan la propia calma Sin fanfarionear sobre la cuadra Pendientes de noche a la mañana Valle San Gabriel a que le importe Los Ángeles regular desorden Vagos cazadores por deporte Así está la vida en el norte En mi barrio organizamos eloteros y hasta los carteros Si huella en el negocio cuento con mis socios carniceros Si a pagos de unos millones, dolaritos, pesos y hasta veces euros Igualitos en su madre me los gasto si a junio o febrero Quien quiera negociar su lona a veces los albierto Si buscan un enemigo o empiezan al frente de su espejo Si sueñan verme bien jodido pa' que les reniego Lo que lograste en un año con ojos cerrados rápido lo obtengo Y así suena a sus compas, los alumnos de California Aquí en vivo desde la San Andreas County ¡Gracias!